Otro enfrentamiento entre un efectivo de la Policía Nacional y supuestos integrantes de una banda de marcas cobró la vida de uno de los sospechosos, quien dejó de existir en el cuarto piso del Hospital Honorio Delgado. Luis Alberto Quispe Castillo, de 32 años, recibió dos impactos de bala, uno a la altura del estómago y el otro en la pierna izquierda, luego que este intentó huir de la policía a la altura del óvalo Juan Manuel Polar, en Vallecito, pasado el mediodía de este lunes. Fue un efectivo de la Unidad de Seguridad de Bancos, quien inició la persecución de cuatro sujetos que se encontraban en inmediaciones del óvalo Quiñones, cerca al banco de crédito. Los mismos que al notar su presencia cedieron a la fuga, y en su vida no dudaron en disparar en contra del efectivo. Constancia, al notar ellos la presencia policial que lo venían siguiendo a la altura del pasaje de Marsella, estos delincuentes realizan disparos contra el efectivo policial. Él aguanta un poco la velocidad, retoma nuevamente después la persecución. La policía sospecha que este sujeto, supuesto integrante de la banda Los Manzanos de Caima, tenían planeado robar a una persona que realizaba alguna transacción bancaria en la agencia en el óvalo Quiñones. El su oficial opta por perseguir a uno de ellos, el que estaba solo, y acá en esta esquina del óvalo Juan Manuel Polar, del Vallecito, entonces es donde el delincuente al enfrentarlo, su oficial realiza el disparo y lo hiere, siendo trasladado al hospital inmediatamente. También se supo que Luis Quispe Castillo fue intervenido a mediados del mes de abril de este año junto a otra mujer, cuando conducía su vehículo en estado de ebriedad en el centro de Arequipa. Esta persona es integrante de la banda Los Manzanos, y él es conocido como Beto Manzano. Ahora, también ya ha sido intervenido anteriormente en la misma comisaría de acá de Palacio Viejo por peligro común, y justamente se la encontró también con su cuñada que tenía requisitorias. Bueno, parece que al día siguiente salieron también... Él es el que está herido. Durante la persecución, sus compinches lograron huir, cuando estos bajaron del auto en el que escapaban, para fugar en diferentes direcciones a la altura del óvalo Juan Manuel Polar en Vallecito.